Raza ti, un leque en tira, pagará que en tira, pagará que en tira, pagará que en tira. Raza ti, un leque en tira, pagará que en tira. Raza ti, un leque en tira, pagará que en tira, pagará que en tira. Raza ti, un leque en tira, pagará que en tira, pagará que en tira. Raza ti, un leque en tira. Raza ti, un leque en tira. Raza ti, un leque en tira. Raza ti. Raza ti, un leque en tira.